Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de dónde y cuándo nos estéis escuchando. Nosotros somos Pedalo, cinco alumnos de la Universidad de Murcia y os damos la bienvenida a Comunica con Pedalo. A partir de hoy vamos a empezar un nuevo proyecto haciendo una serie de podcast hablando sobre uno de los holdings publicitarios más importantes del panorama actual que es, como no, IPG, más conocido como Interpublic, pero bueno las siglas IPG vienen de Interpublic Group of Companies y hoy en el primer capítulo de esta serie vamos a hablaros sobre este grupo de una forma general para que lo conozcáis y os adentréis un poco más IPG es uno de los holdings más conocidos a nivel internacional, fue fundado en Nueva York y fue fundado bajo el nombre de McCann Erickson ya que se fundó con la fusión de HK McCann y Erickson. El actual CEO del grupo es Michael Roth que cuenta bajo su poder, bajo su mando con un total de 54.000 empleados y tienen oficinas repartidas por más de 100 países. Esta gran envergadura del grupo hizo posible que en 2018 facturara más de 9.000 millones de dólares. Este grupo está compuesto por muchas redes, muchas agencias de medios, pero las tres redes globales más importantes son Foodcore and Blending, McCann World Group y Moon & Lowe que iremos hablando poco a poco más de ellas. Pero el holding, este grupo también cuenta con una compañía de servicios de medios que es IPG Media Brand, un grupo de servicios de marketing, muchos especialistas en marketing, varias agencias digitales, agencias independientes, etc. Se especializan en publicidad para el consumidor, marketing digital, planificación de comunicaciones y bueno, la verdad es que tocan una gran variedad de disciplinas de comunicación, pero lo más importante de este grupo es que crean programas de marketing o de publicidad, dependiendo, personalizados para cada cliente y los clientes varian de una forma increíble en escala desde grandes comercializadores globales hasta clientes regionales o incluso locales. En España este holding opera con agencias como Macan o Universa Macan, pero también cabe destacar el trabajo con Moon & Lowe que en España tiene la agencia Lola Moon & Lowe. Nació de la compra de la ya existente Lola y esto fue en enero de 2016. Cuenta con una sede en Madrid, pero tiene oficinas también en Barcelona e incluso en París. Es una agencia súper ganado nada y cuenta con más de 200 empleados en España. Sus servicios son infinitos, van desde los servicios de producción, estrategia de consultoría, creación de contenido, publicidad y creatividad y un largo etcétera que incluye tanto Business to Business como Business to Consumer que eso es pues algo a destacar. Por otro lado cabe decir de este grupo que en junio de 2019 una de las empresas de IPG Reprise anunció que iniciaba una nueva etapa en el mercado publicitario, un nuevo posicionamiento, convirtiéndose ahora en la nueva Full Digital Agency de IPG Media Brands. Bajo el liderato de Vicent Ross y Arturo Valero, la nueva Reprise Digital, como la han llamado, ofrece soluciones integradas de marketing digital de cabo a rabo, de principio a fin, orientadas directamente a los resultados. Se encuentran en una etapa de crecimiento y cambio constante para así poder responder a las nuevas necesidades del mercado que al igual que ellos se encuentra en un cambio brutal y constante. Por eso ahora Reprise Digital es la red global con mayor crecimiento dentro del grupo de IPG. Ahora mismo cuenta con 80 oficinas, más de 4.000 especialistas digitales que ofrecen soluciones dentro de diferentes disciplinas como el performance, el programatic, innovación y diseño, e-commerce y un largo etcétera que caracteriza a los a las empresas y a los grupos de IPG, que es la gran variedad de servicios que ofrece. Así Reprise se posiciona como una agencia innovadora que ha logrado más de 26 premios en el último año. Cuentan con 4 oficinas, Madrid, Barcelona, Valencia y Lisboa, 4 oficinas en la península ibérica. A su cartera de clientes se han sumado más de 70 anunciantes bastante grandes e impresionantes como Amazon, la aerolínea Latam, American Express, Toast, One's Bros, Just Eat y un largo etcétera que nos lleva hasta Decathlon, Legalitas, entre otros. Desde la propia compañía aseguran que su posicionamiento en el mercado responde al uso de una tecnología propia, a la capacidad de integrar datos en sus estrategias gracias a la fusión con Icecom y la metodología Encore que usa, que está basada en la excelencia y en la innovación digital. Todo ello, como no, bajo el paraguas de la grande IPG Media Brands que les lleva de la mano y les ofrece su nombre para hacer el grupo mucho más importante. Ya está aquí el podcast de hoy. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!